Diccionario. Arroba diccionario. Evolucionando. Es el proceso en curso de cambio o transformación gradual hacia un estado más avanzado, complejo o adaptado. Este término indica que algo o alguien está en plena transición o desarrollo, ajustándose continuamente a nuevas condiciones o desafíos. En biología, significa adaptarse generación tras generación. En otros ámbitos, como el personal, social o tecnológico, implica mejorar, progresar o adaptarse a medida que surgen nuevos conocimientos experiencias o situaciones. Evolucionando, expresa crecimiento y adaptación en tiempo real, reflejando una mejora constante.